Por fin Lo logramos Sí, esto nos unirá mucho más ¿Desean ordenar? No, por el momento solo tráiganos los platos Gracias por esto, no sé cómo pagarte No te preocupes, ya lo hiciste Te tengo una sorpresa ¿Esto es lo que estoy pensando que es? Es esto, y mucho más ¿Cuánto vamos a dejar de esto? Esta tajada dejamos el 10% Lo demás es para nosotros ¿Desean incluir la propina? Es voluntaria No ¿Cuánto vamos a dejar de esto? 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 ¿Cuánto vamos a dejar de esto?